En Ecuador, el decomiso de droga en el mar ha incrementado drásticamente durante el año 2021. Ecuavisa evidenció la captura de una tonelada de droga y constató cómo los narcos lanzan la mercancía ilícita al agua para no ser detenidos. Merlín Ochoa nos informa también que Manaví hoy es la puerta de salida de la droga que va a los cárteles mexicanos. El 90% de la droga que se captura en el mar ecuatoriano es por las noches. Por ello, en Manaví subimos a un avión de exploración aeromarítima de la Armada. Había información de inteligencia militar que narcos iban a transportar droga. Dentro del avión, este es el corazón de la exploración aeromarítima. Con estas consolas, personal naval detecta e identifica a las narcolanchas y a su tripulación. A los 20 minutos de vuelo y pese a la oscuridad de la noche, la narcolancha fue ubicada a 35 millas de Mante, Manaví. Con equipos de inflarrojo, se logra ver cómo dos personas botaron al agua 30 sacos de yute con más de una tonelada de cocaína. Y luego la dejaron abandonada para huir. Los equipos, sus características nos permiten únicamente tomar o hacer tomas con cámaras que no dan colores. En la noche no hay cómo tener colores, entonces no se puede verificar números, no se puede ver rostros, matrículas, únicamente siluetas. Cuando el avión naval detecta a los narcos, ellos usan la modalidad de arrojar la droga al mar y fugan en lanchas con potentes motores. El avión se queda custodiando el cargamento hasta que lleguen los marinos. Pero, ¿por qué no se siguen a los narcos? Se lo preguntamos al capitán del puerto de Manta. Bien, en el momento que priorizamos capturar a las personas y no cogemos la evidencia que corresponde, eso de ahí hace que cuando lleguemos a capturarlos, como no hay evidencia física de que fueron parte del narcotráfico, ellos estarían libres en poco tiempo. Recalca que por más que las narcolanchas sean identificadas con el avión militar, las embarcaciones de la Armada demoran en llegar porque el mar ecuatoriano es extenso. Pero dice que es algo que no solo pasa en Ecuador. También lo hacen en las costas mexicanas, en las costas centroamericanas, porque evitan que las personas caigan detenidas para proteger a la organización, porque mantienen el sigilo de la información de qué banda pertenece. El decomiso de droga en el mar ha incrementado drásticamente. En todo el 2019 se decomisó una tonelada. En el 2020 subió a 16, mientras que de enero a noviembre del 2021 la cifra supera las 27 toneladas de droga. La mayor cantidad de cocaína es embarcada en las costas de Manaví, considerada como la puerta de salida de la droga que llega hasta los cárteles mexicanos.